Aplausos 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 ¡No te vienes! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vuelvo a la casa! ¡Ay, tonto y hijo! ¡Ay, lo que tiene! ¡Argarro, pico! ¡Ay, argarrota! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Venga, te hizo agua! ¡Vale! 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 ¡Está lloviendo en el canto! ¡Vale! ¡Desde mi ventana yo estoy viento! ¡Mi padre se está mojando! ¡Que por coger la rueda de agua fuego! ¡Argarro, pico! ¡Ay, argarrota! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Tengo un pocito en mi casa y en el pocito, Manoria, también tengo un rocado. Tengo un pocito en mi casa y en el pocito, Manoria, también tengo un pocito, Manoria, también tengo un pocito en mi casa. Tengo un pocito en mi casa y en el pocito, Manoria, también tengo un 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 pocito, Manoria Muchas gracias.